Para que te andas almorotando si soy casado por buena ley Puedo tenerte de vez en cuando, nomas me exijas todo el querer En otros tiempos fue diferente, me di contigo mi resbalón Pero ya tengo mi amor pendiente y ya ni modo de andar con dos Cuando te tuve me abandonaste y ahora que vuelves es tarde ya Ya buscate otro con otra cara porque ya se te acabó el costal En otros tiempos fue diferente, me di contigo mi resbalón Pero ya tengo mi amor pendiente y ya ni modo de andar con dos Gracias por ver el video